Se graba frente a las cámaras de mi compa Cervandón, ya por nombre les duele saber Aló a mis amigos de la décima banda, viejo Claro que sí, compa Ernesto, ¿cómo está este corredón viejo de los nuevecitos por ahí? ¡Decimona, échale buchi! ¡Que siga bonito, compa Ernesto! ¡Arrepántele, viejo! Claro que sí Que si reestudié, que si batallé ¿Y qué voy a hacer? Se preguntan qué, ¿cómo le hago? Muchos piensan que soy un vago Que me porte bien, solo quieren ver Al pendiente está, que mi vida ya se clavaron Al ver lo que hace este muchacho Solo escucho al arte, no la va a armar Le duele saber que ya me va bien Si hace tiempo, que ni ustedes nunca creyeron Una mejor versión de mí Todaron siempre del muchacho y avancé y sobresalí Ahora que me miran aquí doy gracias por hablar de mí Quiere compararme con alguien más Deben de saber que eso se ve mal De mí van a hablar Que sí hago y que no hago Pero qué maldad Me dejaré pasar Desde más de atrás Hoy estoy aquí Tengo que parar Voy derecho Soy seguro de lo que quiero Solo escucho hablar Pero la va a armar Le duele saber que ya me va bien Si hace tiempo, que ni ustedes nunca creyeron Una mejor versión de mí Todaron siempre del muchacho y avancé y sobresalí Ahora que me miran aquí doy gracias por hablar de mí Ahí quedó listo plebones ¡Ánimo! ¡Ay no más!